A continuación, Kinesiología en Movimiento junto a Eduardo Toñarelli. Hola a todos, sean todos muy bienvenidos a esta cápsula del programa Doctor en Casa, Kinesiología en Movimiento, donde los kinesiólogos hablamos de salud. Hoy día nos encontramos con una invitada de lujo, ella es Erika Troncoso, actual presidenta de la Sociedad Chilena de Kinesiología Metabólica, y queremos hablar precisamente con ella, qué son las enfermedades metabólicas y cómo las podemos enfrentar desde la kinesiología. Hola Erika, bienvenida. Hola Eduardo, muchas gracias por la invitación y qué buena esta instancia que se da para promover salud en función del ejercicio y en función del rol de los kinesiólogos en las enfermedades metabólicas, así que una muy buena instancia. Así es, esa es la idea. Vamos directo al grano porque nuestra cápsula es cortita, es breve. Bueno, ¿qué se consideran enfermedades metabólicas hoy día y cuál es la incidencia, cuál es la relevancia que tiene en nuestro país? Bueno, las enfermedades metabólicas son enfermedades que abarcan todas aquellas que se derivan del exceso de tejido adiposo y que afectan tanto el metabolismo de distintos sustratos, como por ejemplo el metabolismo de los lípidos, de los azúcares, ya. Por ejemplo, ¿cuáles son? Dentro de ellas encontramos sobrepeso, obesidad, diabetes mellitus, hígado graso, dislipidemia, incluso llegamos a encontrar lo que es sarcopenia, que es la infiltración grasa con disminución de la funcionalidad y fuerza de la musculatura, producto de la infiltración grasa, como lo mencioné, lo que contribuye en definitiva a desarrollar todas estas patologías, ¿cierto? Contribuyen a desarrollar un alto riesgo cardiovascular a lo largo de nuestras vidas. ¿Cuál es la incidencia en nuestro país? ¿Estamos bien, mal? ¿Es algo muy relevante? Mira, la verdad es que si nos centramos, por ejemplo, solamente en obesidad, en exceso de tejido adiposo, tanto sobrepeso con obesidad, podemos encontrar que existen cifras alarmantes que se han triplicado desde el año 76 aproximadamente a la fecha. Ya, por lo tanto, vemos que tanto en niños como en adultos esto ha ido increchando y actualmente en Chile tenemos altas tasas y alta prevalencia de obesidad y sobrepeso. Por ejemplo, podemos encontrar que cercano a un setenta y tanto por ciento de las personas presenta exceso de peso. Y por otro lado, la diabetes mellitus también, ¿cierto? Y un porcentaje importante de los pacientes con diabetes mellitus, hay que considerar que no tienen conocimiento de su diagnóstico de diabetes mellitus. Por lo tanto, esto significa que una población importante de pacientes no están bajo control. ¿Y cuáles son las consecuencias a mediano y a largo plazo de tener estas enfermedades metabólicas, Erika? Bueno, las enfermedades metabólicas generan un alto riesgo de desarrollar una alta tasa de morbi-mortalidad cardiovascular. Un porcentaje importante de ellos, por ejemplo, los niños que presentan obesidad en la vida adulta, ¿cierto? Van a desarrollar diabetes mellitus en un porcentaje no menor a largo plazo, tanto diabetes mellitus, hipertensión arterial, y un porcentaje también de ellos, cercano a un treinta y tanto por ciento, se le asocia a los infartos vulgar, miocardio, a la obesidad que se desarrolló en la vida infantil. En el caso del adulto, por ejemplo, va a depender, ¿cierto?, del manejo que el paciente o el usuario tiene de su enfermedad metabólica. O sea, que el paciente que interviene de manera precoz, de una manera multidisciplinaria, probablemente va a disminuir el riesgo. Lo relevante de esto es que estas patologías pueden disminuir las complicaciones a futuro en la medida de que tú trates estas comorbilidades y el origen de esta patología. La mayor complicación, diría yo, son la relación directa con la mortalidad cardiovascular. Las implicancias que tienen en la salud mental. Muchos niños, por ejemplo, porque aquí tenemos que hablar de ciclo vital. Y a muchos niños que presentan, me centro básicamente en el exceso de peso, porque una de las patologías que es el origen, como de todos los males, en el fondo, cuando hablamos de adiposidad, ¿ya?, de exceso de adiposidad. Entonces vemos que muchos niños sufren de estigma de la obesidad, de manera que esta tiene una implicancia desde ya la vida infantil en la salud mental. O sea, el estigma de la obesidad está asociada directamente con depresión, con un nivel más disminuido del nivel de actividad física y esto se arrastra a la vida adulta. De hecho, el estigma de la obesidad incluso tiene un impacto directo en la empleabilidad de la vida adulta. Por lo tanto, cuando hablamos de consecuencias, tenemos que considerar que no está solamente involucrada la salud funcional de la persona, sino también la salud mental y la relación social que tiene con su entorno, tanto laboral, familiar, etc. Erika, y desde la kinesiología, ¿por qué existe esta sociedad chilena de kinesiología metabólica? Desde la kinesiología, ¿cómo se contribuye a reducir, me imagino, el impacto de estas enfermedades, manejarlas, hacer...? Cuéntanos un poco del rol del kinesiólogo en estas enfermedades tan relevantes. La sociedad chilena de kinesiología metabólica fue creada hace ya aproximadamente dos años y el rol de esto es básicamente, uno, visibilizar la importancia del manejo multidisciplinario de estas patologías. Porque si bien consideramos, por ejemplo, la obesidad como una enfermedad multifactorial, ¿cierto? Inflamatoria de bajo grado, todavía no existe el consenso y no es considerado como una enfermedad crónica. O sea, el apellido crónico es lo relevante acá porque toda enfermedad crónica requiere de un manejo multidisciplinario y dentro de este manejo multidisciplinario un pilar fundamental es el ejercicio. Por lo tanto, nuestro rol como sociedad es visibilizar esta enfermedad, visibilizar las patologías asociadas al exceso de tejido adiposo como las que mencioné anteriormente. Y por otro lado también es contribuir al desarrollo de profesionales que se dediquen a esta área emergente que vemos, ¿cierto?, que estas patologías van en aumento a nivel global, a nivel mundial, a nivel nacional. Por lo tanto, es importante que kinesiólogos que se desarrollen en esta área estén en conocimiento no solo desde el punto de vista de prescripción del ejercicio, sino también el manejo desde una mirada funcional centrada en el paciente, con un lenguaje centrado en el paciente, sin estigma de estas patologías. Por lo tanto, no solo buscamos como sociedad que el kinesiólogo tenga formación del punto de vista fisiopatológico, prescripción del ejercicio, sino también tener conciencia de todo el entorno y del manejo multidisciplinario. Lo que nosotros hacemos es vincularlos también con el medio, es decir, hacemos además actividades para pacientes, además de actividades para los kinesiólogos interesados en el área y quienes ya se están desarrollando en el área. Y además de contribuir a la prescripción del ejercicio, nosotros también hacemos un mapeo del paciente. ¿Qué quiere decir esto? El mapeo tiene que ver con, al trabajar en equipo multidisciplinario, nosotros podemos pesquisar, por ejemplo, las distintas limitaciones y barreras en relación al ejercicio físico. Nosotros tenemos que conocer específicamente en qué etapa de cambio está el paciente. Si nosotros vemos en nuestro ingreso, en nuestra evaluación, que el paciente no tiene conciencia de su enfermedad, que simplemente dice que fue derivado por un nutricionista, un nutriólogo, porque piensa que tiene aumento de peso, malmente dicho actualmente, porque ahora no se centra en el peso, sino en la composición corporal, por lo tanto, en ese paciente va a ser muy difícil llegar y introducir cambios, cambios, ya, de estilo de vida, hacer una vida más activa, introducir el ejercicio en su vida. Por lo tanto, nosotros también tenemos que adecuarnos a eso. Y por lo tanto, el rol del quinesiólogo, ya, no solo en la área de la quinesiología metabólica, sino en que todos nos dedicamos más bien como al área de estilo de vida, ya, hacer una vida más activa, tenemos que conocer estas intervenciones basadas en conocer el entorno del paciente. Ya no es lo mismo un paciente, por ejemplo, que trabaja todo el día, ya, que tiene cinco hijos, que tiene que llegar a la casa, y por lo tanto, la mayor limitación de ellos, y que es la mayor limitación del resto de la población, que es el tiempo. Por lo tanto, uno tiene que saber y adecuar un entrenamiento efectivo para esa persona en ese tiempo limitado que tiene el paciente. Y qué bueno que tenga esta visión tan integral del problema para poder ayudar correctamente a las personas. Ya nos queda poquito tiempo y quiero aprovechar este último minuto para que nos cuentes un poco de recomendaciones para la población, para el que está viendo este programa y tiene exceso de peso, ya sabe que tiene alguna enfermedad metabólica, es diabético, o está haciendo una resistencia a la insulina, va como camino para allá, desde la sociedad de quinesiología metabólica que tú representas, ¿cuáles serían como recomendaciones generales para la población para ir cerrando esta cápsula de hoy? Lo primero es tener conciencia de que es una enfermedad crónica, que se puede revertir en cierta manera, y si ya se instauró una patología crónica como la diabetes mellitus, se puede controlar de manera de evitar las complicaciones asociadas a una diabetes mellitus, complicaciones micro y macrovasculares. Por otro lado, otra recomendación, parto por aquí, es que no se habla del cuerpo de otros, por lo tanto, cada usuario, porque se comparan entre ellos, no decir estás más flaco, estás más delgado, estás bonito, estás más, porque claro, o sea, acá el lenguaje tiene que ser un lenguaje centrado en la salud. Tres, considerar que la actividad física y el ejercicio físico son cosas distintas, por lo tanto, lo primero, si hablo de actividad física, es todo movimiento, todo lo que implica movimiento, subir, bajar escaleras, pasear al perro, hacer aseo, bailar, y esto implica un gasto energético, implica que la persona además va a mantener un cierto estado funcional dentro de su vida, por lo tanto, contribuye también a mejorar la salud. Por otro lado, el ejercicio físico contribuye absolutamente a mejorar tu salud metabólica, a mejorar los índices glicémicos, mejorar tu presión arterial, el estado de salud mental, el estado muscular, un músculo adecuado, un músculo sano, recordemos que el músculo es fundamental en nuestra salud metabólica, por lo tanto, es tanto moverse a hacer ejercicio, dentro de los tips importantes, lo que yo puedo decir, siempre digo a mis pacientes, por favor, uno, si no tienes tiempo para hacer ejercicio, haces un acto de ejercicio, que significa que tú puedes hacer bouts o ejercicios de alta intensidad, de menos de un minuto, y es distinta en las redes sociales o en nuestra sociedad, nosotros tenemos estos tips también, por si quieren ir a nuestras redes sociales, en donde ellos realizan actividades vigorosas durante el día, puede ser dos veces durante el día, tres veces durante el día, y no implica mucho tiempo, porque lo que uno requiere es intensidad del ejercicio. Dos, si no tienes mucho ejercicio, lleva banda elástica a tu trabajo, lleva alguna pesa a tu trabajo, o simplemente con tu peso del cuerpo, hacer algunos ejercicios como para sentarse, punta de pie, ya, en relación a la actividad física, mantenerse activo, es decir, si alguien te llama por teléfono, párate, no te quedes sentado hablando por teléfono, conversa mientras caminas, ya, ojalá que te pares cada una hora, aunque sea por un minuto, aunque sea 30 segundos, pero párate, eso es mucho más energéticamente costoso, o más bien requiere más energía, y hay por lo tanto gasto energético, que estar toda la mañana sentado frente al computador, ¿ok? Sube las escaleras, bájate antes del paradero, si te trasladas en locomoción colectiva, en bus, por lo tanto eso te va a exigir que camines más, ya, si te cuesta hacer ejercicio, organízate con un grupo de amigos, si es que tienes tiempo, y vayan juntos, y comprometanse, porque el hecho de estar con más personas, uno tiene un mayor compromiso, busca alguna actividad de interés, que a ti te guste, lo que sea, ahora está actual, pádel, ir a caminar, hacer actividades al aire libre, porque no nos centremos solo en nosotros, sino también en nuestra familia, es decir, sale, dale el ejemplo a tus hijos, dale el ejemplo a tus sobrinos, invita a tu comunidad, invita a tus amigos, ya, generen comunidad de una vida más activa, ya, eso por ahora, los quiero dejar invitados a que tomen conciencia de que moverse es vida, es movimiento, tener conciencia de que el músculo, al igual que los pulmones, que el corazón, es un órgano importantísimo, que tenemos que desarrollar a lo largo de nuestras vidas, porque nuestro músculo se va perdiendo a lo largo de nuestra vida de manera fisiológica, ya, se pierde un por ciento por cada década, década después de los 85 años, entonces es fundamental para nuestro metabolismo, recuerden que ahí se metaboliza gran parte del azúcar en sangre, se metaboliza gran parte de los ácidos grasos, ya, así que en la medida que tengamos tanto un nivel de actividad física, una capacidad cardiorrespiratoria aeróbica, ya, más eficiente y una buena calidad muscular, créanme que van a vivir más que si no la tuvieran. Por supuesto. Esas son las recomendaciones de Erika Troncoso, presidenta de la Sociedad Chilena de Kinesiología Metabólica, que hoy día nos estuvo acompañando en Kinesiología en Movimiento para hablar de estas enfermedades que afectan a un gran porcentaje a la población chilena. Este es nuestro capítulo, nos vemos en un próximo encuentro. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias, Eduardo. Doctor en Casa presentó Kinesiología en Movimiento. team. ¡Gracias!